...aportar con su asistencia al segundo día de curso de actualización en el derecho electoral. Por ello, a nombre de la sala regional de Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Atención, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, el Instituto Estatal Electoral de Baja California y la Universidad Autónoma de Baja California, les damos la más cordial bienvenida en esta cena. Asimismo, demos una especial bienvenida y a su vez expresamos nuestro agradecimiento a los ponentes en este diálogo, en el que nos han aceptado compartir su experiencia y conocimiento con los temas, reformas electorales y retos y perspectivas de los procesos electorales en las que se buscan incluir nominadas. Demos un aplauso a la licenciada María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local del Libro. También, por favor, al licenciado Juan Carlos Medina Alvarado, secretario de Estudio y Cuenta, de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin más preámbulo, damos inicio al primer tema que está a cargo del licenciado Juan Carlos Medina Alvarado, de quien me permito leer su semblante. El licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente, así como del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Secretario de Estudio y Cuenta, de la Sala Regional Guadalajara. Al ser el secretario de Estudio y Cuenta con mayor antigüedad de la Sala Regional Guadalajara, a propuesta de la magistrada presidenta, Gabriela de Mario Pérez, fue asignado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como magistrado en funciones de la Sala Regional Guadalajara. Ha formado parte de la planta de catedráticos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente como maestro titular. Ha participado en la redacción de la ley productoria de la obra El Principio de Representación Proporcional en el Sistema Federal Mexicano, que forma parte de la colección denominada Omentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral Vertiente, Sala Regionales, publicada por la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Bienvenido, tenemos nuevamente. Muchas gracias y quiero comenzar agradeciendo especialmente a las autoridades que residen aquí en el Estado, el Instituto Electoral Local, el Tribunal del INE, por su amable invitación y la calorosa bienvenida que me han dado. Siempre es un gusto estar aquí en Nueva California. Agradezco la bienvenida y el trato que mayormente tiene uno cuando tiene uno que es el privilegio de estar aquí en Nueva California. Acuérdense. Entrando en el tema, reformas electorales, retos y perspectivas de los procesos electorales en la primera circunscripción plurinominal, las reformas electorales a las que se refiere el tema que vamos a abordar aquí son las que se aprobaron desde el ámbito constitucional y consideradamente legal en 2014. Y como ya hace un par de años de eso, me parece que no está de más hacer un breve recorrido de qué fue lo que abordaron las reformas para posteriormente puntualizar los comentarios sólo respecto de alguno de esos rubros. Y la maestra Manuel Luisa del INE comentará también algunos de estos aspectos desde el punto de vista del propio INE. Bueno, entre los sofrón, en términos generales, seis grandes temas los que abarcó la reforma en 2014. El primero de ellos, estigmatizado, como lo traigo, estigmatizado, refiere al régimen de gobierno. En primer término, se estableció en la Constitución la creación de un sistema que se llama gobierno de coalición, que no lo hemos visto, no está vigente aún. Y ya veremos de qué se trata este sistema. Me parece que basado sobre una cláusula de gobernabilidad, para que el objetivo, en unión con algunos otros grupos políticos, pues lleven adelante un proyecto de nación común. Se estableció también la revisión legislativa a nivel federal y se establecieron condiciones para que se pueda llevar a cabo la revisión legislativa en el ámbito local y en el ámbito municipal. Los ejecutivos, federal y estatal quedaron fuera de esa previsión de aprobación. Se trató de uniformar las fechas de los procesos electorales, se implementó una regla de representación proporcional del más menos 8% para la integración de las autoridades legislativas. En el aspecto de autoridades electorales, hubo grandes reformas. Hubo grandes reformas porque desaparece el órgano rector de las elecciones a nivel federal y se crea uno a nivel nacional. Y ese cambio de distintivo, que si bien fue muy criticado por muchos sectores, por la difusión y la fama que ya tenía el IFE, el Arrayo de la población nacional, y la proyección, el ámbito internacional y el reconocimiento que esta difusión había estado durando, bueno, le cambian el nombre, también es el famosísimo IFE, ahora se llama INE, y ese cambio de palabra de federal a nacional, pues tiene trascendencia fundamental del que posteriormente abordará la vocación conjunta de la Junta Baja. Muy bien. En cuanto a las facultades del INE, pues se le dan varias facultades para la participación en las elecciones locales, no sólo las federales. También se le dan facultades para, cuando así lo soliciten los partidos políticos, organizar sus procesos internos de selección de dirigentes de partidos políticos. También se le dota de facultades para llevar a cabo los trámites y ejecutar cuestiones relacionadas con consultas populares a nivel federal. También una gran facultad es la de fiscalización, no sólo en el ámbito federal, sino también a partidos políticos locales. En términos generales, todos los temas de fiscalización electoral quedan a manos del INE. El INE instruirá procesos sancionadores en términos de la reforma que el tribunal eventualmente resolverá. Es una cuestión de la que se lo comenzará un poco más adelante, en donde especialmente con los procedimientos sancionadores relacionados con propaganda electoral y algunos otros temas, en particular al INE se le quita la facultad de emitir sanciones y se le traslada al tribunal en una forma conjunta. El INE es sustancia, el tribunal resuelve. Se incrementa el número de consejeros a 11, se crea el Servicio Profesional Electoral Nacional. Hay cambios también respecto de las autoridades. Respecto de las autoridades electorales locales, hablaremos un poco más de ello en un momentito. En términos generales, los cambios es cómo se integran las autoridades electorales locales, quién los designa, algunas de sus facultades, etc. También se tocó la integración y naturaleza de los órganos jurisdiccionales electorales locales, quién los designa. Y finalmente el tribunal, este es un reflejo de lo que ya había comentado hace un momento, de la sustanciación de los procedimientos sancionadores que le tocan al INE y al tribunal le toca resolverlos en términos generales de elecciones federales relacionadas con propaganda. Bueno, en el régimen de partidos, se sube el porcentaje para que un partido político nacional mantenga el registro en las elecciones al 3% y también se aumentó el porcentaje para tener derecho a la asignación de curules en el ámbito federal en el Congreso de la Unión. En esa reforma se ordena también al Congreso de la Unión la expresión de diferentes normas, entre ellas una ley general de partidos políticos en la que, entre otros temas, se establezca un sistema uniforme de coaliciones. Ya lo comentaremos un poquito más en un ratito. Los temas que trae Negrita son aquellos que nos profundizaré un poco más en unos momentos, una vez que terminemos este esbozo general de la reforma. Y finalmente, en temas de paridad de género, se establece la obligación de los partidos de garantizar la paridad de los partidos de garantizar la paridad entre los géneros, de las postulaciones. El gran tema de la fiscalización y la base de fondos de gastos de campaña, se le atribuyen al INE diversas facultades para que vigile y efectúe la fiscalización de los recursos de los partidos políticos a los temas de campañas, campañas como de gasto ordinario. Y vinculado con esto, se estableció una causal de nobilidad relacionada con, por una parte, el rebase de tope de gastos de campaña y, por la otra, la posición indebida de cobertura informativa en radio y televisión y, además, el uso de recursos públicos o ilícitos. También se restringe la propaganda negativa que calumne a las personas y, finalmente, en el momento de participación ciudadana, se establecen las bases para las consultas populares. En eso, versa, en esencia, la reforma electoral electoral de 2014, que ahorita es la gran reforma, no ha habido otra, ya estamos con el 2018, pues, encima con los montones de procesos electorales que se avecinan y, entre los ciudadanos, esas son las rejas con las que se jugarán los partidos y demás participantes de procesos electorales. Bueno, entrando a temas específicos, de algunos de los que la reforma, por el tiempo no lo lanzamos a verlos todos, pero me parece que hay algunos que merecen una atención especial. Y vamos a empezar con lo de la reelección, que es una institución que se está estrenando, apenas fue implementada en 2014 y existía una prohibición para que quienes no quieran, que detentaran cargos públicos cuando salió la reforma, no pudieran gozar de ese beneficio. Entonces, hasta estas elecciones que se están llevando a cabo en añadir el Estado de México, Cabrilla, Veracruz, es que ha habido algo de reelección. Bueno, sin embargo, no son muchos los criterios que se han aceptado, son poquitos los Estados, no ha habido muchas controversias sobre el tema. Básicamente, la Sala Superior ha establecido, en el caso específico de Nayarit, en donde, para cuadrar las fechas, se estableció que los presidentes municipales, diputados, presidentes municipales en específico, estuvieran cuatro años en su encargo, de forma excepcional, para que la elección se pudiera llevar a cabo en junio de 2018. En julio de 2018. Bueno. La Sala Superior estableció que, aun cuando la Constitución dice que la elección no aplica en municipios, es cuando el periodo es de más de tres años. Como era una situación excepcional en Nayarit, que estuvieran cuatro años, solo por única vez, para empatar las fechas, la Sala Superior dijo, sí puede reelequirse. Y hay otro presidente, me parece, de Coahuila, respecto de candidaturas de ciudadanos que pretenden reelequirse, en los que surgió la duda, en el caso de Coahuila, conforme a su legislación, de si un regidor podía postularse a presidente municipal en la elección inmediata, o si eso se consideraba reelección, o sea, si debía seguir o no las reglas de la reelección, o si era una elección independiente. La Sala Superior determinó que es una elección independiente y entonces un regidor, al menos en Coahuila, puede postularse a la siguiente elección como cíntico o bien como candidato a presidente, sin que eso se considere reelección. Bueno, frente a eso, frente a los poquitos precedentes que tenemos a la elección, hay que surten algunas dudas y que las quiero plantear como parte de esos grandes retos que tenemos, pues estamos en este auditorio, me parece, diferentes actores y operadores de las normas, desde ciudadanos interesados, integrantes del Partido Supongo, integrantes de autoridades administrativas, jurisdiccionales, y creo que es un reto para todos. Y el primer reto es definir ¿qué es la elección? ¿Es una facultad? ¿Es un derecho? ¿Si es una facultad? ¿De quién es la facultad? ¿Si es un derecho? ¿De quién es el derecho? Y hago estos cuestionamientos por lo siguiente. La manera en la que está redactada y regulada, al menos en su base a la actividad de la reelección, establece que quien pretenda reelequirse debe ser postulado por el mismo partido político que lo postuló originalmente. Y aquí en Baja California está regulado también para los candidatos independientes que si pretende reelequirse el candidato independiente que está gobernando, tendrá que hacerlo bajo esas mismas características. Y en ambos casos hay salvedades, dice, excepto en el caso de que antes de la mitad del periodo o se apile a un partido el candidato independiente o el candidato de partido salga de ese partido. Y entonces, pues aquí tenemos una posible y eventual colisión entre los ciudadanos y los partidos si es que el tema viene de un partido. Y ahí es donde cabe la pregunta ¿es facultad o de derecho? ¿es facultad de quién? ¿Del partido o del ciudadano? ¿O es derecho del partido o es derecho del ciudadano? La respuesta que vemos implicará que eventualmente si un ciudadano quiere reelegirse siendo candidato de partido y el partido no quiere ¿hasta qué punto podremos o no obligar el derecho de quién? ¿El partido o el ciudadano? O al revés, si el ciudadano no quiere reelegirse porque quizás tira a un cargo diverso si era un ícite y ahora quiere ser diputado etcétera y el partido dice no maestro te vas a ser candidato otra vez ahí porque nos fue muy bien ¿se podrá obligar al ciudadano? ¿Es derecho del partido o no es? Habrá que ver la realidad es que aquí intervendrán algunos factores que no he mencionado y es cómo estará regulado en las normas internas de los partidos. Habrá que ver eso. en cada partido habrá sus reglas ahí habrá un principio de regulación pero en esencia esos temas yo supongo que eventualmente tocarán los planteamientos y no son menores ese es el acceso al poder hasta qué punto pueden unos u otros. Un segundo planteamiento de respecto a los candidatos independientes si alguien ocupa un cargo público de elección popular o también independiente y pretende elegirse eso hace suponer que ya cumplió con los requisitos del apoyo ciudadano o sea en la elección primera sin duda lo hizo ¿no? si no no pudo haber sido candidato pero en la segunda tendrá que pasar otra vez por ese calvario o ya es en automático es un planteamiento se los dejo aquí sobre la mesa me parece que es un reto que tenemos ahí al frente también hasta qué punto ya está acreditado o no el apoyo ciudadano o si es un pesado de cero ya lo veremos un tercer planteamiento respecto a la mayoría pudiera ser si aquí en Baja California es lícito o no que un regidor aspire a ser síndico o bien presidente municipal y que eso no se considere objeción o que incluso sea permitido por la norma y aquí me permití transcribir el artículo 30 de la ley electoral de aquí que establece que los presidentes municipales de los regidores y cínicos puedan ser postulados al mismo cargo para el periodo inmediato siguiente a los suplentes de los anteriores que tendrán impulsiones no se les discutirá dicho periodo para efectos de la reacción inmediata pareciera que conforme al criterio de sala superior de Coahuila que sometí hace un momento pues quizá quizá se pudiera que un regidor aspirara algún otro cargo dentro del cabillo pero la verdad es que el planteamiento me parece sigue en la mesa habrá que ver si esta norma en realidad lo que hace es decir si puede siempre y cuando vayas al mismo cargo porque dependerá de la interpretación que se dé de otra forma pudiera ser que un regidor sea regidor tres años se relija otros tres y luego sea síndico se relija y luego sea presidente se relija y cuando los periodos ya van ya van al menos seis pero si lo intercal pues pudiera estar hasta el final de los tiempos mientras no se muera y se va brincando de un cargo en el otro la verdad es que es una interpretación que eventualmente habrá que dar y ver las consecuencias de lo que se decía digo para que se pase tendría que ganar no, también pero es una posibilidad latente otra otra interrogante otra inquietud que eventualmente surja es la que se deriva del artículo 16 de la constitución de la California no está ahí pero lo voy a leer la partecita que interesa dice los diputados se elegirán cada tres años y podrán ser electos de manera consecutiva de conformidad con lo dispuesto por la constitución la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado salvo que hayan renunciado o perdido su meditancia antes de la mitad de su mandato la pregunta es ¿es posible que a un candidato independiente lo postule un partido integrante de una coalición diferente al que lo postuló? es decir en una coalición está el partido uno, dos y tres y sabemos que en las listas y en los convenios perdón de coalición se establece con precisión de qué partido proviene ese candidato se sabe en el convenio de coalición aparece la cuestión es que si la redacción del artículo 16 donde dice la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado implica que es sólo aquel partido integrante de la coalición que lo etiquetó en el convenio o puede ser indistinto si en el convenio de coalición aparece que el candidato formaba parte o se considera que proviene del partido uno y en la siguiente elección ya no va en coalición y ahora el partido 2 lo quiere postular hasta qué punto es válido por haber integrado una coalición anterior o por el contrario que tenía que ser el partido específico de la etiqueta del convenio el planteamiento o la duda me parece que ahí está ahí está y pues eventualmente nos tocarán ahí los dolores de cabeza para detenirlo ¿no? cada quien en su ámbito bueno la regla del más menos 8% en RPEG en representación proporcional hay muchos problemas en ese tema de la regla del más menos 8% el primer tema es en caso de su bueno ¿cómo funciona esta regla? la regla establece que para la interacción de los congresos ningún partido puede estar sobre representado más allá del 8% de la votación que obtuvo ni subrepresentado más allá del 8% o menos del 8% de la votación que obtuvo esto para efectos de RPEG si un partido gana con el 20% de los votos de todas las elecciones gana todas las diputaciones de mayoría relativa pues bueno sin duda es muy probable que haya una sobre representación pero ahí son triunfos directos elegidos por regla de mayoría que se respetan y obviamente no tendrá derecho a reparto de RPEG pero resulta que los números dan posibilidades infinitas de resultados y se puede dar el caso de que un partido con la suma de mayor la representación proporcional quede sobre representado o subrepresentado de forma ilícita es decir que sea que supere el límite del 8% o más y entonces aquí un planteamiento hipotético como puede haber muchos si un partido está subrepresentado más del 8% es decir obtuvo más votos de lo que el porcentaje se ve representado por el número de dictaciones en el congreso la ley establece que se hagan los ajustes la ley de la constitución para que se evite eso la cuestión es que hay un número limitado de escaños y entonces para evitar la subrepresentación de un partido pues es necesario quitarle a otro y la cuestión surge en a quienes se le peca puede ser que haya partidos que hayan accedido por haber tenido el 3% de la votación o sea en automático se les dio una curul y ya no tuvieron acceso a otro y que probablemente estén sobre representados no más del 8% pero sí que tengan una sobre representación pudiera darse el caso de que sea el más sobre representado sin exceder de los parámetros y que tal vez a ese partido deba quitarse o a quien se le quita al que tenga más diputados al más sobre representado al que tuvo en menor votación a la duda y está lo que sí es que lo que se decida aquí eventualmente pudiera ser que quitar voces a sectores determinados esa es la representación proporcional si para darle una representación dentro de los parámetros a un partido subrepresentado se le quita a otro partido que era su único escaño es que es mejor que haya sobre representación o subrepresentación o que de plano a un sector no se le escuche adentro del Congreso son planteamientos que eventualmente pueden llegar a pasar y que han sucedido y hay precedentes pues de diferentes formas en el ámbito judicial es sin duda un tema y un problema que eventualmente pudiera surgir y otro tema respecto a más menos 8 otro de los muchos que puede haber es si deben ser aplicables en RP de ayuntamiento los porcentajes señalados en los ayuntamientos existen funcionarios integrantes del cálido elegidos por mayoría relativa y también hay regidores de representación proporcional la sala superior al menos en la anterior integración llegó a establecer que los ayuntamientos también estaban sujetos a esta red me parece que el criterio es respetable porque el diseño de los ayuntamientos a veces no dan el número de regidores para compensar o sea matemáticamente de repente sucede que es imposible que pudiera darse el caso que dándole un regidor a un partido quede sobre representado y quitándose lo quede sobre representado más allá de los límites y es inviable o sea puede ser que políticamente resulte inviable sin embargo en 2016 al menos hubo precedentes diciendo que en ayuntamientos la regla también ha aplicado vamos a ver qué pasa en estos siguientes procesos a ver si se va a estar aplicando o no ya veremos qué pasa sin duda será un tema los temas de asunción atracción y delegación que actualmente tiene el INE básicamente haré dos planteamientos es un tema que posteriormente se abordará con la licenciada Luisa y sólo haré dos planteamientos el INE delegará algunas de sus facultades a los hombres ya lo veremos organizará alguna elección local ya lo veremos no sabemos pueden pasar mil cosas hemos visto últimamente que ha ejercido estas facultades de forma específica muy recientemente no voy a meter más en el tema ya después lo se abordará pero un tema que me parece un tanto delicado y es el de los organismos electorales y los tribunales locales vamos en el ámbito local la reforma de 2014 impulsada en específico por alguna fuerza política desconfió de los hombres en términos generales y dijo que los gobernadores metían la mano hasta adentro y hacían ni deshacían y entonces dice no es posible que eso pase hay que quitarle a los gobernadores la intervención que tienen al menos en la designación y entonces la designación pasó al in de los consejeros integrantes de los organismos públicos locales de los institutos electorales locales y con los tribunales electorales pasó algo parecido que los gobernadores también intervenían que no era posible aunque bueno y aquí entre paréntesis aquí sí entre paréntesis escuché mucho de esas acusaciones cuando se llevaron a cabo múltiples foros sobre el tema pero nunca escuché acusaciones específicas y al momento no me ha tocado ver de los funcionarios que en aquella época fungieron y que son los que derivaron la reforma en estos términos no me ha tocado ver que haya procedimientos contra ellos o sea no sabemos de quienes decían solo eran como manifestaciones genéricas y pues solo se quemó a todo el mundo y no supimos pues que quién era el responsable el tiempo la culpa no supimos todo quedó en el aire pero lo que sí sabemos es que hoy por hoy el INE designa a los consejeros de Lople y el Senado de la República designa a los magistrados de los tribunales locales la cuestión es que en la reforma quedó un tema como pendiente y es la cuestión de los dineros y por eso la pregunta dice quedaron en la orfandad los hombres y tribunales electorales locales la cuestión es me refiero específicamente al tema presupuestal nos ha tocado en la sala saber digo no al menos en asuntos que se están sustanciando presicionalmente pero sí en la plática del problema que para algunos institutos y para algunos tribunales está siendo la cuestión presupuestal que de una forma u otra los ha llevado a acercarse con el gobernador con los congresos locales y que entonces hay un planteamiento incompleto si se querían quitar cualquier influencia del ámbito local de las autoridades locales para quienes organizan las elecciones y quienes las juzgan pues se me hace que ahí haya un tema que dado en la orfandad habrá que ver casos específicos pero me parece que hay un tema de carácter presupuestal y un segundo aspecto y es el régimen de responsabilidad de los magistrados de tribunales estructurales locales recientemente ha habido algunos conflictos resueltos en la sala superior no de aquí pero lo que evidencia en estos conflictos es que no hay nada escrito y eso pues lo único que sirve es para dejar intervención a los actores locales incluyendo a los magistrados locales no se sabe con precisión cómo se sanciona quién sanciona con base en qué por qué etcétera la constitución es vaga es decir que estarán sujetos a precios de responsabilidades pero no se dice más y creo que eso a nadie a nadie es un tema pendiente sin duda un récord eventualmente surgirán más temas de esto hospitalizaciones o el sistema de coaliciones bueno este es un tema que elegí porque fue un tema que se discutió respecto de la elección anterior aquí en Baja California y me parece quizá fue un poco doloroso para algunos sectores y es que al menos en el tema de refirurías de representación proporcional aquí en Baja California la ley quizá no es muy clara y parece ser que tampoco es muy consistente con el sistema de coaliciones nacional y voy a regresar un poquito cuando platicé ahorita de términos generales que se abordó en la reforma en la reforma se estableció una institución específica al Congreso de la Unión para establecer una ley general de partidos políticos con un sistema homogéneo de coaliciones ¿por qué? mi apreciación personal derivada de conocer muchos procedimientos relacionados con asignaciones de representación proporcional en diferentes entidades me llevan a advertir a concluir a percibir desde mi punto de vista personal que hay partidos políticos que tienen un manejo ¿cómo decirlo? impecable de las matemáticas de la representación proporcional y de los números de las elecciones y entonces celebraban con medios de coalición o candidaturas comunes moviendo todos los números teniendo con mucha precisión los posibles resultados de la elección para a la hora del reparto pues tener el mayor número de posiciones en los congresos y partidos que quizá no se fijaban dando en esas reglas pues la verdad me lo veo muchas chamateadas perdón me gusta la palabra pero pero el hecho es que por ahí esos partidos impulsar esta reforma para ser un sistema uniforme de coaliciones y supongo que ahí si se pusieron a sacar números y vieron que la mejor manera para evitar esos manejos matemáticos tan tan precisos y tan inteligentes se evitaron y entonces en la ley general de partidos políticos se estableció efectivamente que las coaliciones aunque los partidos fueran en coalición se establecería en la boleta la opción para que la ciudadanía eligiera cada partido es decir para que en las boletas no aparezcan las coaliciones y después se hagan los repartos esos esos que matemáticamente le daban muy buenos resultados a un grupo de partidos y muy malos y así está establecida una ley general de partidos políticos sin embargo en la ley de Baja California al menos en tema de ayuntamientos se estableció que las coaliciones tenían que presentar una sola lista de candidatos a regir Uyaz en una sola lista por coalición y entonces ahí surge el problema porque si cada ciudadano va y elige a un partido en específico y con base en esos votos se hacen las asignaciones de ERP pues entonces ahí hay un espacio los ciudadanos votan candidatos y partidos en particular pero las listas están en coalición y entonces hubo esa definitiva y por mayoría de votos bueno se llevó a cabo toda la cadena impugnativa en la sala regional por mayoría de votos fue un asunto pues ciertamente muy complejo porque sabíamos que a un determinado a una determinada coalición a los candidatos de cierto partido se les habían prometido oposiciones y vamos bien en coalición y ustedes van a estar en primero en la lista o en segundo van a tener una posición ustedes llegan porque llegan y a la mera hora vienen las impugnaciones y entonces dicen ah como tu fuerza política no tuvo los votos suficientes no vas a tener siquiera acceso a tu parte y entonces es en cierta forma un cambio en las reglas del juego pero la verdad es que el tema era dudoso porque si la ley local establecía una sola lista por coalición pero por otro lado todo el sistema nacional de coaliciones dice que no que en las asignaciones de RP el tema tiene que ser específico de partidos desmendrando a la coalición pues había que la opción que se tuvo en la sala regional y eventualmente en la sala superior era hacer armónico el sistema de Bacalformia en la asignación de retriburidad de RP con el sistema nacional de coaliciones y entonces era necesario para efectos de la asignación desmembrar las coaliciones a identificar candidatos de partidos políticos en específico es un tema de la ley sigue así redactada eventualmente me parece surgirán surgirán más temas lo único que se sabe pues es que ya hay criterios presentados por autoridades al menos en el proceso electoral pasaje el gran tema de la fiscalización es un gran tema y aquí debo reconocer el trabajo del INE porque me parece que lo que hacen es dictánico y asombroso y además de forma muy profesional en el tema de coaliciones el primer replantamiento que tengo aquí es el reto y los tiempos de la fiscalización el reto por el tiempo real y porque además la fiscalización ahora no solo es para dar navegadas a los actores políticos sino que de la fiscalización depende la validez de las elecciones con las causales de movilidad que se implementaron que vamos a comentar en un momento es un gran reto en cada elección pues imagínense cuántos candidatos hay porque son por cada distrito electoral si es que es una elección local pues un distrito implica muchos candidatos muchos partidos y eso hay que modificarlo por cada distrito y lo mismo por cada ayuntamiento y los integrantes los candidatos a los ayuntamientos modificados por partidos y entonces el INE tiene que fiscalizar los gastos que se están erogando en ese momento que la adquisición de cargas la la propaganda establecida espectaculares de todos y cada uno de ellos pero en tiempo real con el agravante de que a los candidatos a los partidos políticos no les gusta que lo realicen y entonces no reportan y entonces el INE pues tiene que hacer el milagro como lo hizo la elección pasada y como lo tendrá que hacer en la siguiente y que es de verdad un reto pero a mi parecer lo ha hecho muy bien a pesar de la renuncia de los otros actores políticos y sin duda es un reto crear un sistema en sí que nos permitieron el acceso a las informaciones en 2016 el sistema me parece fantástico bien operado es impecable pero pues de repente los actores políticos como que lo operan de forma un poco deficiente y entonces eso dificulta las cosas pero incluso se las dificulta ellos mismos porque el sistema a mi me parece que es muy bueno pero sin duda es un gran reto por la magnitud y no se diga en la próxima elección que son muchos estados los que estarán en la elección federal son muchos miles de candidatos y de cuentas específicas que podrán que pasar y eso sumando el gran gran despliegue de personal que está en las calles identificando espectaculares con GPS y para ubicar las coordenadas y que están monitoreando bueno son simétricas que cuando tengan las redes sociales y fiscalización por una parte a mi me ha sorprendido mucho ver de verdad la actuación del INE cuando se pone a fiscalizar que incluso se mete a las páginas de Facebook o de Twitter de los candidatos y advierte que aquí subiste un evento del día de la madre y fíjate que así de las fotos veo que hay 300 cifras y que allá atrás se ve como un montón de tosadoras y licuadoras y que hay un tipo de sonido y que alguien está cantando y que hay un template y viendo coincidiendo eso con fiscalización tú aquí reportaste que te gastaste 40 pesos de una bolsa de Globus y 30 de septiembre y entonces pues ahí va la sanción el tema es que esto tiene que hacer el INE en días porque no le puede alcanzar las el tiempo de las impugnaciones antes de que dé la fiscalización porque se tiene que saber cuándo se gastó y entonces es una labor titánica milagrosa sin duda es un reto y si a eso le sumamos que además en las redes sociales suele haber tendencias o es posible advertir quienes manejan redes sociales pues que hay dinero de por medio algunos saben y es evidente dice propaganda promocionado promocional y las redes sociales aportan información diciendo así se me pago tanto por difundir a tal cantidad con tales características pero hay otros que está está todo oculto no sé por ejemplo en twitter de repente hay usuarios de twitter que tienen muchos seguidores y entonces asumen postura a favor de un candidato claramente hay dinero de por medio la cuestión es que le preguntan a twitter el line puede decir yo no sé se preguntan a las redes sociales todos calladitos es un tema pero eso de las redes sociales pues de repente condiciona quizá las percepciones de la ciudadanía o sea es un tema que eventualmente puede llegar a impactar y que sin duda pues implicó transferencia de recursos o sea hubo pagos ahí y que son de difícil fiscalización sin duda un gran red y si adentramos un poquito más a cosas más oscuras pues se está viendo el uso de monedas bitcoins y cosas extrañas que yo no alcanzo a entender todavía bien que son pero que están por fuera de los sistemas formales al mar pueden manejarse ahí no sé qué tanto cantidad de dinero pero que nadie sabe y nadie supo y ¿cómo se fiscaliza? son temas que sin duda forman parte del gran red fiscalización de candidaturas independientes aquí tengo un par de planteamientos porque las candidaturas independientes se establecieron en la Constitución desde 2012 pero no han sido reguladas sino hasta fechas recientes y en el tema de fiscalización pues es un cuaderno en blanco básicamente con candidatos independientes empezando desde la naturaleza de la propia figura de candidatos independientes ¿qué debemos entender por independientes? el que no va con partidos o el que va puro sin el apoyo no solo de los partidos sino de algún sector empresarial hasta dónde vamos a entender el concepto de candidato independiente bueno y sobre ese tema precisamente sobre ese tema a mí me surgen entre otras algunas dudas la primera es ¿debe existir alguna preferencia en cuanto a la prelación del gasto del financiamiento primero deberá emplearse alguno de los medios de financiamiento público-privado y esta duda me surge porque de repente hay candidatos que se candidatos independientes que se ostentan diciendo que ellos no van a usar el financiamiento público para la campaña como una forma de posicionarse ellos como que no van a gastar el dinero de todos en su campaña la cuestión es hasta qué punto eso es un positivo si no es el dinero público el que viene sin ninguna etiqueta sin ninguna retribución sin ninguna expectativa de esperar alguna posición entonces ¿de quién viene? se ha tratado de cuidar que solo sean personas físicas claramente identificadas las que aportan dinero a las candidaturas independientes y entre los generales las que aportan dinero a las elecciones es decir está proscrito que sea dinero del extranjero de personas jurídicas sin duda dinero público pero si muchos ciudadanos dan poquito dinero a un candidato pues cabe la duda quizá de que esos muchos ciudadanos de dónde sacaron el dinero quizá fueron espontáneos o no me aportaron pero quizá hay alguien atrás quién sabe y bueno frente a eso la duda los candidatos se deben gastar el dinero público o no se lo deben gastar se vale que no se lo gasten y diría no yo el público no no me ensucio yo agarro de otro lado son dudas son dudas que a mí me surjan respecto a la figura y en esa misma línea es lícito que un candidato independiente no quiera gastar o no gaste el financiamiento público a efecto de utilizar únicamente el financiamiento privado me parece que es lícito desde un punto de vista estricto de que la norma no lo obliga a que ejerce el recurso lo obliga a que lo devuelva pero no lo el público al menos pero no lo obliga a que se lo gaste hasta dónde ese es el deber ser no deberá gastárselo para dar preferencia al otro está la duda qué debe hacer un candidato independiente con el financiamiento privado sobrante debe devolverlo emplearlo y pagar multas por los ilícitos que cometió de quién es ese recurso si un candidato independiente con mucho que empieza a recibir muchas aportaciones y al final de la campaña no se la gaste por no exceder los gastos de campaña porque no le pasó el tiempo porque ustedes quieran qué se le hace a sobrante aquí el reglamento de fiscalización establece que se debe devolver el financiamiento público y del privado el reglamento de fiscalización del INE señala que se debe devolver bueno usar para pagar las deudas a trabajadores se debe usar para pagar las sanciones y se debe el resto si queda todavía se reparte entre los que formaron la asociación civil con la que concedió el candidato independiente y eso me hace a mí tener algunas dudas respecto a si deberas eso o sea era dinero era dinero enfocado a un fin público que era una elección eventualmente se lo terminarían quedando los candidatos independientes o el candidato independiente que cometió ilícitos los tapadísimos porque ya le dieron con qué pagar las lagas que hizo o lo que hizo a mí me surgen algunas dudas de eso otro planteamiento sobre el tema un simpatizante que dio financiamiento privado o candidato independiente podrá iniciar procedimientos ante el INE para recuperar sus aportaciones si es que sobró dinero aquí pues hay un silencio absoluto en las normas al menos yo lo encontré y yo no sé hasta qué punto sería viable que alguien que aportó diálogos y que sobró pero que se hiciera una especie de inspiración como una un concurso mercantil o en fin son dudas que eventualmente pueden llegar a suceder en caso de que un candidato independiente hubiera ganado una elección respetando el tope de gastos de campaña pero se demostraba que su financiamiento privado fue aportado por ende prohibida sociedad lacatil americana organismo público la iglesia entre otros debiera anularse la elección o no y la duda surge porque una de las causales de igualidad de elecciones establecidas en la construcción señala que una elección es nula si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos y me parece que aquí habrá que interpretar si procedencia ilícita implica una sociedad mercantil o si procedencia ilícita se refiere en específico a dinero producido por alguna asociación de cosa directiva o en principio habrá que definir eso si el origen de los recursos es lícito es una sociedad mercantil que ella aportó y gana la elección el candidato de la elección que recibió ese recurso pues hasta donde eso impacta anular la elección pues es un nuevo planteamiento o incluso puede un ente prohibido de estos que mencioné una sociedad mercantil una asociación religiosa iniciar procedimientos ante el INE por la devolución del recurso el que era hay fíjate que le di este recurso pero me equivoqué porque ya vi que no puedo que venga de regreso se podrá hay un silencio ahí en las normas hay un silencio eventualmente se hubiera dado el caso bueno aparte del propósito finalmente debe modificarse el régimen de sanciones y candidatos independientes ante el riesgo de que los montos de operaciones ilícitas superen el límite de la posible sanción esta pregunta la hago porque la sala superior estableció el año pasado un criterio respecto de las naciones a candidatos independientes en específico sobre el tema de el módulo de la multa cuando no se hace el reporte en forma inmediata de la operación para efectos de fiscalización el INE estableció que si un candidato o partido político dentro de los plazos que son tres días me parece son muy rápidos dentro de los plazos en campaña que debe reportar sus gastos y sus ingresos no lo hace las naciones van del 5 al 30% porque y aquí la justificación me parece que es muy importante pues porque urge todo pica en ese momento a todo donde surge los términos los términos corren de instante en instante se sienten aquí a todo mundo usa todo urge y entonces las falsos periódicos si está bien que el INE si compraron o emplearon un megáfono pues del día de la contratación vienen tres días y si no lo hacen se va a la sanción que es un porcentaje del monto de la operación porque urge porque la validez de una elección depende de que sepamos cuánto se gastó entre otras pero tratándose de candidatos independientes no ahí la sanción no debe ser así como si no urgiera la bien de los candidatos independientes entonces dicen no, no ahí hay que tratar los diferentes no son partidos pero es cierto que no son partidos no tienen un equipo gigantesco de contadores dedicados a eso y entonces básicamente lo que el INE en términos generales hace es pedir informe Hacienda sobre la capacidad económica del candidato independiente en términos de lo que fiscalmente reportó el año anterior y entonces se han dado casos de candidatos independientes que no tuvieron ingresos el año anterior y entonces pudiera ser que las sanciones y se han dado casos sean de amonestaciones por recibir por ejemplo dinero de entes ilícitos 700 mil pesos las sanciones un amonestación es un tanto controversial entonces la duda es ¿debe modificarse el régimen de sanciones a candidatos independientes al periodo de los montos? bueno y además hay al menos en la legipe hay un límite de las sanciones sacanales independientes que reducido en un asciende como a 370 mil pesos si hay operaciones ilícitas además la facción no puede llegar a eso en términos del aljipe perdón el siguiente tema nulidades se estableció en la constitución y esto es algo para empezar de llamar la opción en la constitución se establecieron causales de nulidad de elecciones básicamente en tres supuestos bueno parte de un concepto general que dice que la ley establecerá el sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves dolosas y determinantes en los siguientes casos la forma de la redacción implica que en principio esos casos que se describen después tendrán que ser además graves dolosos y determinantes además y entonces se establece primero que se exceda el gasto de campaña en un 5% que ya pasó y no se han porque se dijo no era determinante la verdad es que me parece que es razonable el criterio que hace por la sala superior en ese caso en particular porque era una elección de un municipio muy chiquito donde los gastos de campaña eran de verdad pequeños unos cuantos miles de pesos y el rebase fue también de un era más del 5% pero la cantidad de numerario era mínima y entonces el periódico bueno eso eso no es determinante por ningún lado que por unos cientos de pesos se anule una elección me parece que tiene sentido y la trascendencia de esto es que ya nos indicó cuál es la pauta a seguir no es el automático 5% de rebase de topes no da la novedad de forma automática sino que se tiene que analizar si ese rebase fue determinante grave y doloroso además en el siguiente supuesto es se compre cualquier acuerdo informativo o tiempo sanado de televisión fuera de los supuestos previstos en la ley muy complicado se ha tratado de reglamentar ahí para indicar a los medios de comunicación que deban especificar cuando evitan un mensaje si eso es una nota informativa si es una opinión o si es hasta qué punto un promocional la verdad es que el trabajo periodístico raya muchas veces en lo promocional pudieron suponer que quizá a un determinado candidato se le pagó a un medio un candidato pagó medio de comunicación o no pero en muchas ocasiones ya no sancionado lejos se tiene la certeza de que eso sea así el tema es que ha trascendido tanto que se implementó en la reforma y se puso en la constitución que el que pague el partido el candidato del actor político que pague cobertura informativa se anula la elección y luego el tercer supuesto es se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas sin cantidades de porcentajes basta que haya un peso ilícito o un recurso público para que se perfeccione la causal siempre y cuando claro sea grave o sea determinante y hay otra previsión aquí con el tema de la determinancia me imagino que a muchos actores políticos pues el tema de la determinancia lo debe tener en el hígado porque en la justificación de las sentencias en materia electoral muchas veces no darle la razón a quien se duele de algún tema es por la determinancia un término que incluso se han inventado determinancia para facilitar las cosas si la diferencia entre el primer y el segundo lugar es de menos del 5% se presume determinante pero hay otra salida y se presume y es una presunción y un instante es decir aquí te prueba en contra en principio está probado pero si alguien comete el ilícito con una diferencia menor al 5% entre el primer y el segundo lugar el que no pudiera ofrecer pruebas van a demostrar que no es determinante y si lo demuestran pues se rompe la presunción y entonces no hay determinancia y la elección sería válida y luego hay una expresión un tanto extraña dice la constitución en caso de novedad de la elección se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada y aquí la cuestión es rara porque las novedades pues no son sanciones hay un catálogo de sanciones no podemos hablar que con la novedad pues hay una persona sancionada sin duda habrán perjudicado muchos todos todos los ciudadanos que se levantaron fueron a votar los que fujeron como miembros de la mesa de la casilla eso sí pues qué castigo les pusieron todo su esfuerzo y capacitarse pues ya la basura no sirvió correr un esfuerzo en mano pero no aquí se refiere más bien al causante creo yo pero es una redacción como que sacada de las tripas quizá de ahí de quien redactó esto o sea ya está viendo culpable quizá fue víctima de alguna situación con elección en fin bien el tiempo me da para concluir con esto el gran reto de la elección y pareciera que una cuestión pues si gustan una tontería pero la verdad es que en temas electorales el gran reto me parece entonces es que cada quien haga lo que debe hacer son muchos los que participan los que participamos empezando por los ciudadanos ¿qué deben hacer los ciudadanos? pues ir y votar ir y capacitarse si quedaron insaculados ir y participar en la casilla y eso va a ayudar a la elección como sabemos es la base ¿no? de la certeza si los ciudadanos hacen eso si hacemos eso pues estamos no del otro lado pero si estamos estamos en buen cambio en muy buen cambio los partidos políticos y candidatos pues simple y sencillamente hacer lo que deben hacer participar activamente en política hacer campañas electorales y visto al contrario pues no hacer lo que no deben hacer o sea de veras es tan difícil no lo hará actuar bien ¿será muy podremos en México lograr algo así? ese es el gran reto ¿no? es una tontería nuestro gran reto en las elecciones es que cada quien haga lo que debe hacer y sin embargo cada año hay reformas si aquí si aquí ponemos las legislaciones estatales en materia electoral y sumamos los reglamentos y son alteros y alteros de reglas son reglas que se hacen para que no se haga trampa toda la legislación electoral se trata de eso ¿por qué? porque van a hacer trampa ¿no? o sea y ese es el gran reto que no se haga trampa los medios de comunicación pues sí y comunicar con sus pollas tías se vale pero abiertamente ¿no? o sea no ir a meter la nota es lo que es los candidatos pues gastarse lo que deben gastar no tratarse de adelantar todos los actos de anticipados de campaña incluso es que se quieren adelantar ¿no? el ganayita sorprender y es bien fácil lo que necesitamos en México para que eso no pase porque cada vez nos estamos llenando con más reglas para que no haya la trampa pero las trampas se siguen haciendo y cada vez más sofisticadas ya es rara la casilla que se cae por temas de de las causales clásicas de novedades de casillas pero ahora los temas son diferentes y ya entonces se tuvo que poner una causal en la constitución o sea ¿con quién estamos tratando? ¿no? para tener que hacer eso si la cuestión es bien fácil hacer lo que se debe hacer los OPLES pues tienen un marco político y es con apego a la ley sin ver a quién se afecta o sea es eso se acabó los tribunales nosotros también y si se hace así pues la verdad es que estamos del otro lado sobre este tema lo voy a permitir ya para finalizar leer una partecita muy breve de un libro de una persona que considero fue un gran jurista Miguel Villarro Toranzo en su libro Introducción al Estudio del Derecho o sea es un libro que se ve en los primeros semestres del Estudio del Derecho son cosas básicas y dice en la práctica todos los buenos ciudadanos se someten de buen grado ante las leyes que consideran justas si el derecho solo contara para su conocimiento o la coacción no habría policial lo suficientemente numerosa para hacerlo cumplir por cada ciudadano debería haber por lo menos un policía es que el derecho debe cumplirse principalmente por la convicción de los súbditos pero puede haber casos siempre deben ser excepcionales de desobediencia a la ley para esos casos excepcionales los encargados de hacer cumplir la ley disponen de la coactividad o la facultad de emplear a la fuerza es decir las nalgadas las acciones las multas debe ser la excepción no debería ser el tema el tema debería ser cómo se organiza con la elección cómo eficientamos el proceso no pero los temas se enfocan en dar nalgadas porque se hace trampa no puede ser me parece que el gran reto pues es un reto que no es tan grande y es nada más hacer las cosas bien actuar bien y cómo lograrlo creo que esa sería la gran duda cómo logramos que quienes participan en una elección hagan lo que deban hacer dudo que la solución sea ser más leves o sea creo que la cuestión es mucho más profunda pero pues déjame el planteamiento y les agradezco su atención para concluir esta conferencia la primera conferencia pido la presencia del magistrado presidente Martín Ríos Garay para la entrega de un servicio de reconocimiento al maestro Juan Carlos Merina Alvarado que su parte del presidente ¿no? preguntas entonces vamos a ver antes de su reconocimiento vamos a abrir una serie de preguntas y alguien tiene alguna para hacerle llegar el problema por favor gracias gracias buenos días fue interesante su exposición hay una palabra de todos que me llamó mucho la atención sobre todo porque no estaba entre comillas la palabra lo que usted hizo en el asunto de los hombres y no no hubiera hecho esta pregunta si hubiera estado entre comillas pero como no está entre comillas significa que el dijeral yo quiero imaginarme el caso de un proceso de inseminación artificial donde no se sabe quién es el padre ¿sí? y el producto sale ¿verdad? llega a la vida ¿verdad? pero ¿qué pasaría si se sabe quién es el donante de esa inseminación artificial y no quiere tener ninguna responsabilidad del producto? cuando usted puso la palabra cuando da de eso yo me imagino imagínese que usted es el padrastro y sabe de quién es el hijo y lo menos que usted puede asumir es que el padre biológico asuma su responsabilidad y usted lo acaba de poner ahorita aquí en lo que es gran reto que cada quien deba hacer lo que deba hacer entonces me parece que la gran reforma electoral de 2014 hizo que salieran unos 32 hijos y el inseminador o el donante no quiere ninguna responsabilidad pues y resulta que va y coloca a los hijos en 32 casas y el padre putativo no siente ningún apego oye también para el gasto ¿tengo que alimentar a esta gente? no pues acá el donante me voy a preguntarle al donante ¿qué pasó? entonces no le quiero hacer ninguna pregunta es una reflexión por la palabra que usted puso acá que es la piraria porque efectivamente el desgaste que están teniendo los hombres toda proporción guardada y los tribunales por parte de recursos es porque el padre putativo no tiene ningún apego no participó en eso no fue tomado en cuenta ¿sí? y el haber dislocado el sistema electoral y haber retirado por una supuesta culpa de que los gobernadores de que los gobiernos de que los partidos hacen una manipulación eso es algo que ya pasó a la historia no es cierto que el partido dominante tiene garantías de que controlando el órgano electoral va a asegurar el triunfo de su partido dominante ¿no es cierto? entonces y todos esos mitos se han caído ¿verdad? se han caído en el percurso de la historia es todo muchas gracias el tema de la ormandad quizás faltó especificar el tema presupuestal se refiere a eso y fue un tratamiento entre no han recumillado la palabra pero sí como una interrogación ¿están o no están? habrá que verlo en el caso concreto me parece que orienta alguna respuesta a lo que ustedes me dicen gracias excelente la exposición me ha agradado gracias yo manejo a mi doctor ancho ah con el doctor 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 yo manejo a mi doctor ancho en esa materia aquí en la parte casa pues se me hizo lo más interesante la cuestión de la sanción decía el maestro de la constitución lo que es claro no requiere es negación lo que dice aquí voy a tocar un tema creo que a todos nos va a interesar porque aquí en la California dice que subimos ya lo sabemos hay países que aplican sanciones para obligar a la sociedad a la ciudad a votar otros le dan estímulos económicos en fin ¿qué es lo podría para que los ciudadanos fueran a votar en una votación copiosa de un 80 o 90% de participación ciudadana ¿qué es eso? bien gracias es una pregunta muy difícil porque el tema creo yo que toca con cuestiones culturales ¿cómo modificar eso? sin duda tiene que haber una cuestión de educación educativa hay intensa de capacitación supongo que en institutos electorales pero no solo de su responsabilidad desde el sistema educativo mexicano hay un gran tema porque ahora ya lo que yo estoy convencido y es que si nos la creemos por supuesto que el sistema educativo funciona lo vemos en muchos estados donde la ciudadanía se arma de un partido y dice no ahora no pongo a esto y pasa y pierde el partido tradicional medio y ponen a otro digo hay alternancia lo hice yo de ahí vengo veo veo lo que ha pasado y históricamente había un partido la gente se ató se puso a otro la gente se ató se regresó al anterior y dijo no, no la salida es otra y entonces hoy hay un partido en términos generales pero sin embargo en un distrito en particular donde convenció a su candidato independiente vamos a decir como a moto que es un chavo candidato independiente recién empezado casi casi de la universidad donde tengo el honor de dar clases también y es el que logró algo que está saliendo en los medios y es que le bajaron el presupuesto a los partidos políticos él fue el que hizo esa bueno la cuestión es que llegó al poder porque lo que lo conoció por las redes sociales y la ciudadanía lo apoyó y entonces llegó al poder la realidad es que el sistema funciona nada más que hay obstáculos y una cosa por antes creerlo si no la creemos vamos y volcamos me parece a mí cómo creérnosla algo tiene que pasar en el sistema educativo me parece gracias 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 buenas tardes gracias referente a la información de los cabitos y la participación o incentivar la participación en las provincias centrales actualmente la california con muchas desplazaciones estatales se votan por listas cerradas y bloqueadas por el completo presidente síndico separadas ¿incentiviría o haría que las ciudadanas se interesaran más y se participaran más? creo que perfectamente se podría no sé yo hasta qué punto eso incentivar pasa de repente pasa en algunas entidades que difícilmente conocen al candidato a diputado si además del diputado de su distrito hay que no sabe que el distrito vive como mucha gente no sabe si a eso le sumamos listas de regidores diversos por cada partido no sé hasta qué punto pudiera ser algo objetivo pero si una ciudadanía participativamente creo que se vale también que no se ponga una lista ya de manera activa sino que pudiera definirlo en la pobreza a veces no viendo más preguntas ahora sí para concluir la primera conferencia le digo la presencia del magistrado presidente Marvín Río Caray para la entrega de un elección de reconocimiento al maestro Juan Carlos Medina Alvarado por su participación aplausos con el presente reconocimiento a Juan Carlos Medina Alvarado por impartir el tema Redes y perspectivas de los procesos electorales en la primera circunstricción preliminar en el curso de actualización del derecho electoral enseguida hacemos un proceso de diez minutos para dar inicio a la siguiente conferencia gracias 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 gracias